Y nuestra compañera Laura Pérez Rojas nos habla de la ciberadicción en nuestro segmento de CDN Porto Salud. Laura, buenas noches. Muchas gracias. Definitivamente el enorme desarrollo de la Internet, la aparición de los teléfonos inteligentes, los juegos en línea o las redes sociales han supuesto la aparición de nuevas adiciones como la ciberadicción que han tenido importantes consecuencias en la vida de las personas. Según un estudio sobre conductas patológicas en Internet, el 22% de los jóvenes se encuentran en riesgo de convertirse en un adicto a las nuevas tecnologías y el 1.5% ya lo es. Las consecuencias de la ciberadicción son el fracaso escolar o laboral, tendencia al aislamiento, agresividad, alteraciones de la conducta, entre otros. Además, la ciberadicción, como cualquier otra adicción, no solo provoca el deseo de estar permanentemente conectado a Internet, sino también la sensación de abstinencia cuando no se está conectado. Muchas personas que se sienten solas, que tienen dificultad para relacionarse con otras o que sufren trastornos como la depresión, encuentran en la Internet una vía de escape que les permite hablar con otras personas, comprar todo tipo de cosas e incluso crear un rol. En el caso de que exista una adicción, lo más importante es consultar a un especialista y hacer un uso lo más mínimo posible del Internet, evitando así conectarse cuando no sea necesario. Hasta aquí CDN por tu salud. Estuvo con ustedes Laura Pérez Rojas. Regreso contigo. Muchísimas gracias Laura por todas estas informaciones.